¡Hábleme de Kiri! Gracias por hacer lo posible. Pasaría a recogerla a las cuatro en punto. ¿A dónde ha ido? A ver, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Hasta qué punto se excedió? Los padres de acogida dicen que usted los presionó. Entiendo que eres tú, Ana. ¿Ah, sí? Permitió ilegalmente que su hijo se pusiera en contacto con su hija. Es inocente. Nunca me perdonaré haber cedido, pero tampoco perdonaré la presión a la que me sometiste para hacerlo. ¡No es justo! Deberíamos considerar la posibilidad de que no diga la verdad. ¡Lo que hice estuvo bien! Hice lo correcto, porque para esa niña era importante saber de dónde venía. ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo!